Ay, yo me estoy volviendo loco por pensar en ti Ya no pienso en el trabajo, ya yo no hago nada Preparado ya no estoy para vivir sin ti Y hasta me recomendaron que fuera un psiquiatra Y fui donde el especialista y le conté mi caso Mientras yo se lo contaba lo notaba ansioso Me dijo querido amigo estoy muy preocupado Si esa mujer no regresa lo declaro loco Amor de mi vida conduélete y vuelve O el doctor me manda para el manicomio Yo estoy en loco pero es por quererte Y si tú no vuelves me declaras loco Esa canción la grabé con mi compañero Un abrazo para él donde se encuentre En el álbum, en nuestro segundo álbum Llamado El Conquistador En ese álbum está la canción Que yo considero que me empezó A mostrar ante el mundo del vallenato Por decir la pared estaba aquí así Y con esa canción yo empecé a hacer como Como a asomar allá Esta canción que dice de la autoría de mi compadre John Mindiola ¿Qué será en la vida de John Mindiola? Pues Dios lo proteja Esta canción que dice Pero tranquila que ya no tienes que inventar No tienes que mentir No tienes que fingir para poder salir No tienes que decir No tienes que permiso a nadie consultar Y te juro por Dios No voy a doblegar cuando te vea venir Pidiéndome perdón cuando te vea llorar Yo me voy a reír Porque lo que tú hiciste no lo merecí Yo merecía que me amara, que me amara Que me pagara con la mismita moneda Porque contigo me gané más de un problema Me gasté una plata llena Ay, pero tranquila que ya No tienes que inventar No tienes que mentir No tienes que fingir para poder salir No tienes que decir No tienes que permiso a nadie consultar ¿Sí se acuerdan de eso?